¡Buenas! ¿Cómo andan? Yo soy Clara y en el día de hoy les traigo un pequeño video tutorial de la chacarera del MISCIMAYO. ¡Comencemos! Bueno, para empezar, esta chacarera está en una tonalidad de Mi menor, eso quiere decir que tiene Fa sostenido. Voy a repasar la digitación una vez para recordar. Introducción Empieza en Mi Mi, Mi, Fa, Sol, Sol, Fa, Mi Mi, Mi, Fa, Sol, Fa, Si, Si, Si Y ahora pone Do sostenido Si, Si, Do, Re, Si, Fa, Sol ¿Otra vez? Bueno, una variación que hace en la introducción sería así una Y eso sería Eso es igual que la anterior Y ahora hace Mi, Fa, Mi, Mi bemol Eso es muy típico en el folclore Esta vuelta Entonces voy a hacer Bueno, y ahora sigue Con una frase parecida Si, dos, tres Si, la Si, torre Y re, ma, da Si, la, sol Si Hago una vez más Toda la introducción con estas variaciones Ya Una vez más Bueno, vamos con la estrofa Y el estribillo que son la misma melodía Que sería así Voy de nuevo Empieza en En mi Mi, 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 re, mi, re, mi, re, mi, re, mi, re, si Sigo Sigo Sol, 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 la, si, sol, la, sol ¿Sí? Sigo Sigo Mi, mi, re, do Do natural ¿Sí? Mi, mi, re, do Si, si, la, sol Buena vez más Bueno, voy a hacer media vuelta de la chacarera Para ver la forma Y sería así Y sería así Y sería así Y sería así bueno espero que les haya gustado y que les sirva este tutorial comenten si tienen alguna consulta en la descripción del vídeo van a encontrar la tablatura de esta chacarera y si quieren saber cómo leer la tablatura hay un vídeo en mi canal donde explico bien cómo funciona este sistema que es una tablatura que inventé así que bueno están invitados a pasar por ahí también y bueno suscríbanse si no lo hicieron síganos en nuestras redes sociales como bruno y clara duo en facebook y en instagram y bueno nos vemos en un próximo vídeo muchas gracias